muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos grabando para el canal grabando para todos vosotros estamos en fornite salvar el mundo en la tónica de mi canal de youtube no va a ser solamente salvar el mundo pero ya hay mucha gente que me pide este juego y bueno tenemos que ir actualizando un poquito eso no quiere decir que yo vaya a abandonar gt5 de play 3 ni gt5 de play 4 vale poquito a poco iré subiendo contenido de todo tipo que chavales ya digo que mucha gente más de 10 no es mucho pero mucho mucha gente para mí mucha gente me ha pedido que haga un tutorial para enseñar cómo se sube de nivel rápidamente en este juego vale porque muchas veces hacéis las misiones principales como ésta que está viendo aquí hace las misión principales y no se sube nada de nivel vale entonces también hay mucha gente que tiene amigos de nivel alto le ayuda a hacerlo todos los niveles esto de las misiones principales y acaban llegando aquí a cumbre leñosa el último digamos la última ciudad por desbloquear y llegan con un nivel muy bajo vale en el que prácticamente está un zombi por echarle un vistazo lo mata hay que chavales para subir de nivel hace falta hacer varias cositas vale entre ellas la que es más importante es los cuadrones de supervivientes vale aquí tenéis que tener chavales desbloqueado todas las casillas y si no la tenéis todas las casillas de bloqueada pues ahora os enseño cómo se desbloquean vale cada vez que os lleguen supervivientes tenéis que fijaros aquí en el cuadrón de supervivientes donde debéis de colocarlos lo de colocarlos no de colocar a vosotros que lo que he dicho antes aquí chavales tienen que fijaros ahí donde haya ampliado donde pone el cuadrón de emergencia sanitaria pone fortaleza vale una fortaleza pone el simbolito este que hay como una especie de cosa médica aquí aparece el pelotón alfa que aparece una especie de punto de mira manitas aparece un avión etcétera se está con todos ellos así que chavales los que hay que fijaros que los supervivientes que tengáis sean son líderes los líderes pues lo veis aquí en la pestaña de arsenal os vaya supervivientes le dais aquí donde se ve la corona y estos chavales son los líderes vale sólo que a la izquierda en la parte de abajo izquierda aparece una corona cuando recibáis de regalos o de llamas aparezcan los supervivientes os vais rápidamente a los escuadrones de supervivientes y os fijáis chavales en el simbolito vale aquí por ejemplo ya vais a este mítico que tengo yo tiene el mismo símbolo del escuadrón de emergencia sanitaria hay que con lo colocarlo aquí en su lugar y todos los demás supervivientes que aparezcan al lado bueno que aparezca que tengáis que por el lado deben de tener la misma personalidad que es el simbolito este que está justo en el centro debajo de la cara del líder vale que aquí hay una especie de como de palomita o pajarita de esta de las que sustituyen sustituyen la corbata vale todo hay que ponerlo del misma de la misma personalidad que el líder y el líder ya digo chavales hay que ponerlo con el mismo símbolo del pelotón aquí el pelotón alfa aparece el punto de mira y aquí chavales como podéis ver el líder tiene el mismo símbolo como de personalidad trae la galaxia pues todos los demás debe de traer la galaxia vale así chavales es como hay que hacer todos los escuadrón sobrevivientes hay que subirlos de nivel poquito a poco como veis este pelotón lo tengo totalmente subido al máximo por eso tengo tanto nivel y esto se sube con p de supervivientes cada vez que vean misiones de p de supervivientes pues hacerlas ya digo no solamente que centrarse en las misiones de principales también hay que hacer esto sobre todo esto para subir de nivel hacéis las misiones de p de supervivientes y lo ha podido encontrar de por cuatro pues mucho mejor y así subir poco a poco perdón subí poco a poco el nivel de los escuadrones vale de todos los que hay aquí yo hay algunos que tengo un poquito peor que otros éste sigo teniendo un líder épico y no me sale ninguno que puede sustituirlo si me saliera uno con el puño de boxeo que sea legendario mítico yo lo colocaría aquí este lo reciclo vale para que me den los materiales bueno los materiales lo que hace lo necesario para poder subir de nivel el que yo coloque aquí porque tendrá solamente una estrella al colocarlo que bajaría un poco el nivel para el reciclar este personaje y al empezar a subir el nuevo pues al final acabaría teniendo el mismo nivel que ahora incluso más porque no llegaría a tener las cinco estrellas como tiene se tendría un poquito menos y me daría tiempo a subir a seguir subiendo que chavales ya digo que este es el escuadrón los escuelos de supervivientes donde hay que tenerlos todos muy bien ordenadito vale otra de las cosas que hay que tener en cuenta es son las habilidades vale las habilidades y los puntos de investigación esto todos los días tenéis que entrar aquí picar y recoger dando la cuadrado recogéis lo que tenga entonces se os pondrá un símbolo de admiración donde podáis comprar algo vale yo aquí lo pase no quiero comprar nada lo quiero que llegue aquí y aquí igual esté a prácticamente no estoy comprando nada porque este de aquí me da más vale entonces tenéis que prestar atención a lo que compráis aquí vale aquí lo importante lo importante aquí en el árbol uno de habilidades vale bueno aquí no tenéis más remedio que seguir así vale seguir con todo esto tenéis que prestar mucha atención a lo que compras no compréis cosas por comprar tenéis que prestar atención a los cuadraditos gestos que ahí es donde se desbloquean los los las casillas del escuadrón de supervivientes vale y aquí tenéis que bueno que subir también las habilidades del secundario los los poderes que tienen que tiene el jugador y todas estas cositas para aquí para poder subir aquí por ejemplo tienes para para poder colocar un ninja de héroes y cositas así que hay por aquí este árbol es muy sencillo de llenar este segundo pues un poquito más complicado aquí tienes que empezar a llegar a estos cuadrados que lo podéis ver desbloquear el espacio de ayudante de manitas en el manitas o sea en el cuadro donde hay un avión aquí se desbloquearía esta casilla para poder colocar un superviviente en el cuadro y poder subir de nivel vale tenéis que prestar atención de comprar los nodos gestos para ir en línea recta hasta llegar a los que son cuadrados que todos son para desbloquear los espacios en el escuadrón de supervivientes vales lo que son los cuadrados entonces una vez que está desbloqueado ya pasaría al siguiente nivel cuando paséis de de ciudad de una ciudad a otra y aquí pues lo mismo vaya directamente a los que son cuadrados para desbloquear la casilla correspondiente para aquí va y vais viendo que hay muchos muchos que son son los cuadrados estos y también voy desbloqueando por ejemplo la mejora del pico más más espacio en el almacén que es este el pico otra vez porque hay más cosillas que son interesantes no lo compréis todo como yo hice en estos tres si lo compré todo y no me hace falta casi ninguno en realidad lo importante son los los buenos son los cuadrados son los cuadrados las mejoras de de por ejemplo de estandarte de esto es un tema este verde el subido de adrenalina estas cositas y sobre todo los cuadraditos estos son los que hace que desbloquee el el los escuelos de supervivientes para colocar los supervivientes aquí y por consiguiente subir de nivel que chavales yo lo que hago por ejemplo aquí cada vez que me llegan supervivientes como ya tengo los escuadrones que son todos épicos y legendarios no lo tengo ni raro ni súper raro ni mega raros ya lo épico que me lleguen los reciclo directamente porque no tengo ninguna casilla donde meter un épico ya que ya solamente necesito legendarios para quitar los épicos y colocar los legendarios así que chavales lo que estoy diciendo es que cuando llegan yo por ejemplo todo lo estoy guardando porque no tengo ningún escuadrón que tenga ese símbolo de la pirámide vale si por lo que sea me llegase un un líder legendario en el que yo tenga uno épico quito el épico poco legendario y si ese líder legendario trae la pirámide pues ya tengo aquí preparado estos dos supervivientes junto con un montón más que aquí tengo aquí uno mítico y unos cuantos más por aquí que lo estoy guardando por si caso estos tres los guardo porque son muy raros son los de los monstruos de la bruma y los guardo porque bueno porque me gustan la mayoría los demás que llegan simplemente lo coge y los recicla y todo vale para que os den manuales de entrenamiento chavales para subir para subir los los escuelones pues os pedirán una serie de digamos de como de materiales vale para evolucionar lo que se irán seguirán gastando por ejemplo si aquí lo intento con aquí me dice subir de nivel lo podría subir un punto de nivel pero no lo voy a subir para evolucionar los si os dais cuenta aquí tengo el nivel 40 de 50 para subir los de niveles primero subir 10 niveles con él con el p de superviviente aquí abajo lo pone devolver a la mayoría de supervivientes y lo reciclo vale cuando llegue al nivel 10 para evolucionarlo al nivel 11 12 13 y subir el siguiente digamos la siguiente lote del 10 niveles os van a pedir manuales de entrenamiento rayos en la botella ojos de tormenta y un montón de cosas que cuanto más nivel tenga es más complicado y te pide muchas más cosas vale yo ya lo tengo casi todo ya los recursos por ejemplo ya mejor me falta este que es fragmento tormenta que me casi con nada este se me está gastando también por evolucionar los supervivientes y estos dos podéis ser misiones para conseguirlo y tengo bastante vale también os haría falta el flujo legendario bueno esto ahora lo explico aquí por ejemplo en botín tenéis que bueno en perdón 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 aquí todos los días van a salir misiones diarias vale hacéis siempre las misiones diarias para que os den 50 pavos va a ir llenando los pavos que hay arriba a la derecha eso servirá para que cuando aparezca aquí una llama que se llama llama de personas o algo así que creo que vale mil o mil quinientos no me acuerdo puede que menos la compra y parece siempre lo tenéis que comprar con los pavos acumulado no comparado chorrada ni ni en el battle royale ni trajecito ni bailecito ni chorrada de esas lo acumuláis aquí vale compráis la llama de personas vale y también compráis aquí si aparece aquí para comprar el superviviente como veis chavales aquí este superviviente lo tengo agotado vale porque lo he comprado hay que comprarlo aquí con oro vale el oro que trabajo tengo cuatro mil cuarenta y tres de cinco mil el oro se consigue haciendo pues misiones que tengo lo que evidentemente así que no se me he perdido un poco finales me he perdido por completo tantas cosas los tormentas se me ha ido totalmente de la olla lo que quería decir vale pues se me ha ido de la olla lo que estaba diciendo porque son demasiadas cosas así que ya digo el compráis seis misiones de oro para comprar aquí los supervivientes que hay aquí y siempre compráis aunque no haga mucha falta compréis siempre el ojo de tormenta radio la botella el fragmento de todas estas cositas las compras y el flujo y todo esto es el espacio de arsenal todo esto y los supervivientes que compráis vais aquí donde pone arsenal aquí en todos los supervivientes y comprobáis que que os sirve si sirve lo colocáis y si no simplemente le dais al cuadrado y los recicla y vale al reciclarlo mira chavales si yo reciclara por ejemplo este me daría cuatro manuelos de entrenamiento y dos mil 500 de supervivientes que no es prácticamente nada pero eso es porque porque no tiene prácticamente nivel ninguno si aquí en escuadrones me saliera aquí por ejemplo uno de esta personalidad de pajaritas que fuera el legendario quitaría este vale lo sustituiría por el legendario este lo reciclaría al reciclar este me daría bastante material para poder subir el siguiente aquí os voy a poner un ejemplo yo por ejemplo vamos a poner que yo quiero quitar este al quitar este ya veis chavales que ahí me daría seis fragmentos de tormentas 80 gotas de lluvia 32 manuel entrenamiento 18 tormentas ciento setenta y ocho mil p de supervivientes y 36 rayos una botella con todo esto que me daría al reciclar este personaje lo que ocurriría sería que todo eso lo utilizaría para subir el siguiente superviviente que he puesto aquí nuevo digamos el que podría yo aquí legendario eso lo utilizaría y aún así me sobraría creo y subiría más de nivel así que chavales yo creo que eso todo creo que eso es todo explicado lo básico lo más básico ya digo que que es en los escuadrados tenéis que tenerlos muy bien ordenaditos vale si por lo que se tenéis pocas casillas y no tenéis por ejemplo vamos a suponer que aquí no tenéis ni el líder siquiera pues simplemente colocáis al azar lo que veáis con mayor nivel o sea si podéis tener lo épico lo pone épico y si no pues como veáis lo tenéis todo desordenado y mientras tanto todos los supervivientes que va llegando todos los vais guardando por supuesto y una vez que podáis ir ordenando lo vaya dando pero mientras tanto colocáis lo que tengáis aunque no coincide la personalidad vale eso lo vais haciendo así así que yo ya digo que cuando me entré de esto que me explicó doblete que yo no lo sabía resulta que yo tenía yo estaba estancado en el nivel 14 o sea y yo no sé más que ni misiones y no subía de nivel y no lo comprendía para nada no entendía por qué ocurría eso él me explicó lo de los escuelos supervivientes empecé a ordenar lo más o menos como pude y subir 14 niveles del tirón se asumía el nivel 28 el doble del nivel que yo tenía ordenando los supervivientes vale así que ya sabéis esto lo tenéis que tener muy en cuenta también hacer las misiones diarias que aparezcan aquí se reinician a las 2 de la madrugada hora española aquí poner las misiones diarias vale eso hará que os den pues ya digo pavos para poder comprar las llamas de no compré y estas llamas son una tontería llamar triples son chorradas las llamadas mejorables las llamas mejorables otra chorrada las buenas son las de los supervivientes y otra que se llama es morbo arduel que es una cosa muy rara que yo hace poco compré uno por eso tengo tan pocos pavos compré una que era de 1500 vale pero trae un montonazo de supervivientes legendarios y épicos que te caga vamos sea es tremendo así que chavales yo creo que eso es todo ya después bueno en otra ocasión haré unos minijuegos o enseñaré las ventajas que tienen mis personajes por si alguien quiere verlo comentar en el vídeo si os ha parecido bien en el tutorial si tenéis alguna duda me lo preguntáis por mensaje privado en facebook vale mi facebook está en la descripción de mis vídeos le digo chavales que no todo va a ser fornite pero tengo que hacer de todo porque me lo pide mucha gente y bueno la verdad que estoy bajando de suscriptores no sé si será porque no sé porque mi canal está pasando mala época la gente me pide por favor que te auto me piden por favor juego fornite si subo fornite se enfada lo de gta y si subo que te hacen que se enfada lo de fornite o sea que en realidad no sé muy bien qué hacer tendré que dedicarme a una cosa sola o seguir así o yo que sé así que chavales voy a dejar de hablar voy a beber agüita porque estoy seco espero que haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo